Pensionados y pensionadas de el ISTE, tenemos pues no noticias muy buenas, lamentablemente va a haber amigos pensionados jubilados que lamentablemente no cobren su aguinaldo de este dos mil veintidós, ¿Verdad? Entonces, hay que estar bien atentos a esta información porque pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos aquí, si no es que también este video se publica cuando ya estés cobrando la primera parte de tu aguinaldo, recordemos que tanto pensionados como trabajadores en activo cobran sus primeros veinte días ya en esta primera semana de noviembre, ¿Verdad? Y pues ahora sí que ya es toda una realidad este apoyo, este pues servicio que te ofrece pensionados y jubilados del ISTE. Y pues algo importante de mencionarte es que jubilados y pensionados del ISTE pues va a haber algunos que no cobren este beneficio. Vamos a llegar la información, pues ahora sí que ya la fiebre, ya todos queremos cobrar. Así es el pago del aguinaldo para estos últimos dos meses de este año dos mil veintidós. Ya de esta pues y esta pensionista dos mil veintidós sigue en aumento, luego de que ya se confirmó por por parte de los dirigentes de este de este servicio que se te entrega a ti como pensionado jubilado, nuevamente se va a dispersar en dos partes, primeramente te van a entregar veinte días en este noviembre y próximamente de enero dos mil veintitrés te van a entregar los otros veinte días, pero no todos los adultos mayores pensionados con este instituto, pues van a tener derecho a cobrar esta prestación. Entonces aquí mismo en este video, en esta nota informativa, te vamos a decir cuáles son los jubilados que no van a recibir este bono anual. Así que muchísima información, la pensión ISTE del dos mil veintidós y sus autoridades ya informaron que el pago del aguinaldo va a ocurrir en dos partes, me vas a decir, Ale, eso ya me lo dijiste, ya me lo repetiste miles de veces, por favor dime la información importante. Bueno, la primera de ellas va a contener el equivalente a veinte días de pensión y será ya en este mes de noviembre, muy importante de mencionarlo, que en esta primera semana de noviembre ya cae pues este aguinaldo, mientras que la segunda parte del depósito va a caer hasta el mes de enero para aquellos adultos mayores que tienen derecho a esta prestación y que equivale a cuarenta días, cuarenta días de salario, pero hay que recordar algo, que el pago del aguinaldo de esta pensión ISTE se hará en la misma tarjeta en lo que los adultos mayores reciben su pago mensual como pensionados, puede ser del Banamex HCBC de Santander Banco Azteca, por lo que no tendrás que acudir a ninguna de las oficinas del instituto, lo vas a recibir en tu tarjeta mes con mes que te hacen tu depósito y bueno para reclamar este depósito ya sabes tener lista tu tarjeta, siempre y cuando tengas derecho, pues se mencionó anteriormente habría beneficiarios que no van a recibir esta prestación. Estos son los adultos mayores pensionados que no reciben pago de aguinaldo. La pensión ISTE dos mil veintidós tiene sus lineamientos propios y claros sobre aquellos adultos mayores que no van a recibir el pago del aguinaldo, pues entre sus leyes se tiene claro que aquellas personas que pertenecen al régimen de cuentas individuales, así es, vuelvo a repetir, aquellas personas que pertenecen al régimen de cuentas individuales no tienen derecho a esta prestación pese a que están pensionados. Vale la pena resoltar, aclarar que sus pensiones salen del monto ahorrado durante toda su vida laboral, por lo que el único monto que los adultos mayores bajo el régimen de cuentas individuales de esta pensión ISTE podrán cobrar aguinaldo es con una petición directa hacia tu Afore. Esto lo vuelvo a repetir, tienes que hacer una petición directa hacia tu Afore para que cada fin de año te libere una cantidad de dinero, pero no será una prestación de ley, sino que se te va a descontar pues solamente de tu misma, de tu mismo ahorro. Con esta información ya puedes correr a consultar bajo qué régimen te encuentras con tu pensioniste, porque dependiendo de ello vas a saber si si vas a recibir lo que es tu aguinaldo o no lo vas a recibir. Esto es muy importante y si eres parte de los que tienen derecho a esta prestación, como por ejemplo, pues pues por ahí hay varias modalidades o no perteneces al régimen de cuentas individuales, bueno pues serás uno de los miles de adultos mayores que van a recibir su pues su aguinaldo de 20 de 20 días, es muy importante y recuerda que si perteneces al régimen de cuentas individuales, lamentablemente no vas a recibir tu pago de aguinaldo, esto debido a que está, vuelvo a repetir, bajo el régimen de cuentas individuales como pensionados del instituto. Y bueno, pues esto es muy, 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 muy importante para que, bueno, pues lo tengas ahí pendientes, quizás es una información que tú ya sepas, pero no está de más, pues darla a conocer porque hay muchas personitas que no saben, que no tienen pues esta situación, no saben obviamente bajo qué régimen están, hay que hacer una llamada telefónica al liste y ahí mismo te van a mencionar bajo qué régimen estás. Otra cosa importante que quiero mencionarte es que los pensionados del bienestar, muchos de ellos y varios rumores han pues dado a conocer que quizás se deposita algún tipo de de aguinaldo para la pensión de discapacidad, esto es totalmente falso, la pensión de discapacidad no tiene aguinaldo, amigas y amigos no se dejen engañar, recuerden que no es una pensión contributiva en ningún momento pues se hizo ningún tipo de ahorro individual por parte de los derechohabientes, esto es un beneficio que otorga el gobierno, obviamente el dinero viene de nuestros propios impuestos, en donde se otorgan pues este beneficio de las pensiones bienestar, adultos mayores de discapacidad, hijos e hijas de madres trabajadoras, sembrando vida entre otros muchos programas sociales de la política social. Yo te invito a que por favor nos regales tu poderoso like ya que eso nos ayuda a seguir continuando informando con nuestras notas informativas, ojalá y te haya ayudado esta información, muchísimas gracias, que estés muy bien y que tengas un maravilloso día, continuamos con esta y más información, muchísimas gracias por sintonizarnos, bye bye y gracias por ver el video.